Fanny Lu ha sido una de las cantantes colombianas que aparte de ser conocida por su carrera artística, ha hecho parte de los jurados del programa de canto La Voz del canal Caracol durante varios años. Dentro de todos sus repertorios se han destacado canciones como Celos, Tú no eres para mí, Fanfarrón y No te pido flores. En su vida sentimental, Fanny Lucía Fernández de Buenaventura, como es un hombre real, ya había estado casada con Juan Carlos Mañinan, quien se encontraba alejado del mundo del entretenimiento dedicándose al mercadeo en el área de la salud, con el que llegaron a tener dos hijos, Mateo, quien también está siguiendo los pasos de su madre en la música, y Valentina. Después de dicha relación fallida, Fanny Lu se dio una nueva oportunidad en el amor desde hace unos años con el empresario peruano Mario Brescia Scafarrata, con quien contrajo matrimonio el pasado 1 de diciembre. Brescia es accionista principal del grupo Breca, anteriormente conocido como Brescia, el cual lidera uno de los conglomerados más influyentes del país, de Perú. Las empresas más representativas de este grupo son BBVA Perú, Minsur Taza, Seguro Rima, Urbanova, Clínica Internacional Minera de Toboca, Intursia, Viñas de Oro, Centra, Mar Cobre, Cemento Melón, Tricolor, Curoma, entre otras. Así que este es súper millonario. Hay muchos que dicen que es por interés que está Fanny Lu con este señor, que es bastante mayor que ella. Otros dicen que es por amor real. ¿Ustedes qué opinan?